Quiero gritar que te quiero Vos sos un amor ajeno De un cantor Me será más que a tu hombre Si te llamo no responde Me haces mal Cada vez que estoy contigo Y se te va a separar Que por él no sientes nada Que soy tu amor de verdad Me duele lo que le pasa Yo también sigo su amigo Te es leal El amor no tiene culpa Cuando quieres no te quieren Te enojas Hace como yo las cosas La loca tan negra Si te lastima un cariño Quiero gritar que te quiero Mi amor Es mejor sin compromiso No estar pendiente de todo Se ama igual He aprendido en esta vida Que duele más las heridas Que olvidar Hoy ya no sufro por nadie Mi corazón es feliz Si quieres puedes marcharte No obligo a nadie Mi amor Amén.